... Macarena, con mayor razón ahora Marlaska debe dimitir. Acabo de hablar con la presidenta del Congreso que me acaba de trasladar, que Marlaska no se iba a poner en contacto conmigo y que lo que dice es que había un dispositivo de seguridad suficiente, con dos personas a quienes se les ha abierto la cabeza y un diputado que está ahora mismo en el hospital. Este es el ministro del Interior. Gracias, Macarena. Por conducto de la presidenta del Congreso de los Diputados se ha trasladado que no hablaba conmigo y que el dispositivo de seguridad era suficiente, con dos personas con la cabeza abierta y un diputado en el hospital. ¡Aquí están los antipotidos! ¡Aquí están los antipatristales! ¡Y el cielo no es proponible! ¡Y vos, y el mejor no es proponible! ¡Y nosotros, nosotros no! ¡Así-los Antipo y los�רados! ¡Muctor! ¡ismo ahora! ¡Muctor! 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 ¡Suscríbete al canal!